Hola chicos, ¿cómo están? Este video trata sobre el riesgo cardiovascular. Últimamente han aumentado las muertes por enfermedad cardiovascular. Siguen aumentando cada año y eso se debe a los cambios en el estilo de vida y porque ya no cuidamos tanto nuestra salud. Es nuestro deber como profesionales o futuros profesionales de la salud cuidar a los pacientes de que no tengan un ataque de estos porque en cualquier momento se te puede ir un amigo o un familiar todo por no haber estado pendiente de tu salud. Así que vamos con el video. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Gracias a Dios ahora con la tecnología y sobre todo por un estudio muy particular, el estudio médico más famoso de todos, el estudio Framingham, podemos calcular el riesgo cardiovascular numéricamente. Antes no se podía hacer, ahora se puede. ¿Y qué es? Es el riesgo de padecer un episodio cardiovascular mortal o no en un lapso de 10 años. Sí, pero la mayoría de veces sí suele ser mortal y la mayoría de veces suele demorarse menos de 10 años. Así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Todo médico debe saber cómo sacar el riesgo cardiovascular a partir de las tablas. Ya se los voy a mostrar. ¿Qué necesito para calcular el riesgo cardiovascular? Necesito saber si es diabético o no. ¿Qué más? Sexo. ¿Cuántas veces por semana? Mentiras, no. ¿Es hombre o mujer? Tabaquismo. Verán, eso de tabaquismo. Es más fácil definir al no fumador que al fumador. Sí, porque hay muchas definiciones. Eso sí es bastante. El no fumador es el que nunca ha fumado en su vida. Ya, ese es no fumador. El ex fumador, que también lo contamos como no fumador, es aquella persona que haya fumado antes pero que lleva más de 6 meses sin fumar. Ese es el ex fumador. Y bueno, el fumador es el que se fume a 2, 3 cajetillas. Bueno, el que tiene el hábito de fumar, de fumar socialmente. Entonces, ese es fumador. Nada que hacer. Colesterol. Colesterol en milimoles litro. Siempre el laboratorio te lo da en miligramos decilitro. Ya voy a mostrarles cómo se transforma. La presión arterial sistólica y la edad. Bien, ¿qué hacemos con esto? Hay tablas que les estoy poniendo en un link. Por favor, revisen la descripción del video. Hay un documento donde se encuentran las tablas para cada sitio del mundo para calcular el riesgo cardiovascular en la descripción de este video. La tabla AMRA es utilizada solamente para los pacientes cubanos, estadounidenses y canadienses. AMRD, que es la que vamos a ver ahora, es utilizada para ecuatorianos, bolivianos, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos y peruanos. Y el resto de América, el resto del Caribe, el resto de Centroamérica, Brasil, Argentina, Chile, todos, Colombia, utiliza la tabla AMRB. ¿De acuerdo? La interpretación es la misma, pero siempre tienen que tener en cuenta cuál tabla están utilizando para el paciente indicado que estén atendiendo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver una tabla. Estas tablas que están en la descripción son las que nos permiten calcular el riesgo cardiovascular. Y en orden tenemos que seleccionar qué voy a buscar, qué cuadrito de toda esta maraña de colores vamos a encontrar. Entonces, lo primero es saber si es diabético o no. Y ahí escogemos la tabla de arriba o la tabla de abajo. Luego el sexo, ahí escogemos columna derecha o columna izquierda. ¿Fuma o no? Ahí, dentro de la columna ya seleccionada, escogemos si fuma o no, así como está ahí. ¿De acuerdo? Y luego la presión sistólica para ver en qué recuadro está, luego el colesterol. Pero eso les iba a decir, el colesterol para esta tabla, que se mide desde abajo, es en milimoles litro. Para poder obtenerlo debemos dividir el colesterol que nos salga para 38, ¿de acuerdo? Pero esto mejor hagámoslo con un ejercicio, ¿listo? Entonces, aquí acerqué un poco más la tabla de pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque les traje a un paciente con diabetes. A ver, tenemos A, mucha atención, un paciente masculino de 57 años, entonces, que padece diabetes, melitus tipo 2. Entonces, ya, escogemos, cuadro con diabetes, ya, está escogido. Hombre, ya, cogemos el cuadro de los hombres, ¿qué más? Fuma tres cigarrillos al día, ya, fumador. Entonces, fumador, ponemos en la columna de fumadores. ¿Qué sigue? Su presión arterial bien tomada, acuérdense siempre, la presión arterial debe estar bien tomada, o si no, no cuenta para esta tabla, ¿sí? Es de 160 a 100. ¿Cuál nos interesa? 160, la sistólica. Entonces, vamos, sistólica, en 160, ay, la edad. Entonces, la edad era 57. La edad que sea 57 quiere decir que está comprendida entre 50 y 60. Entonces, lo ponemos en el cuadrado del 50, ¿sí? Si tuviera 62 años, le pondríamos entre el cuadro 60. Si tienen más de 70, puede ser 80, 90, lo que sea, ponemos en el cuadro de más arriba. Entonces, esa parte me salté. Los años son 57, entonces, lo ponemos en este cuadro de acá, el de la segunda columna, el tercero. Ahora, presión sistólica, 160. Entonces, 160 nos ayuda a ubicarnos en esta fila, en la segunda fila de este cuadro. En los exámenes de laboratorio, su colesterol es de 190 miligramos decilitro. Lo dividimos para 38 y nos sale a 5. Entonces, ponemos aquí, desde 5 con la 160, coinciden ambos en un cuadrito de color naranja. Ese cuadrito de color naranja lo vamos a ver arriba, en la interpretación donde dice nivel de riesgo, en la parte de arriba de la pantalla. Y sale que tiene un riesgo de 20 a 30% de posibilidades de padecer un episodio cardiovascular mortal o no, en un lapso de 10 años. No quiere decir que ya, saco esto, desde ahorita le quedan 10 años y cuando se acaben los 10 años, toma tu infarto. No, no es así. Significa que en el lapso de los 10 años ocurrirá el infarto o el síndrome coronal, lo que sea. Es importante porque puede ocurrir no en los 10 años, sino en menos, 5 años, un mes, puede ocurrir mañana. Así que es algo que deben tener siempre en cuenta, bajar el riesgo cardiovascular. Ahora, existen algunos factores que aumentan el riesgo cardiovascular, pero en la tabla no los vemos. Si alguno de sus pacientes tiene alguna de estas características que están en la pantalla, el riesgo cardiovascular va a ser más elevado de lo que le salga en la tabla. Ya, a ver, vamos a ver si hay algún término que aclarar aquí. Menopausia es el fin de la menstruación. Hipertrigliceridemia es tener los triglicéridos más altos de 135 miligramos de silitro en la sangre. HDL bajo es el colesterol bueno, ese tiene que estar alto, no bajo. Tratamiento antihipertensivo, TTO es tratamiento. Tratamiento antihipertensivo, ¿por qué? Porque nos da una cifra mentirosa de la presión arterial. PAS, presión arterial sistólica. PCR significa proteína ser reactiva. F1 es fibrinógeno. Que más, microalbuminuria es un indicador de proteínas en la orina. O sea, no todavía proteínura, pero es un paso que le precede. AF1G significa antecedente familiar de primer grado. O sea, papá, mamá, ñaños que hayan tenido un ataque cerebral o un síndrome coronario. Y el bajo nivel socioeconómico ya. Esos son los términos que tocaría aclarar de estas condiciones. Ahora, como estamos en el siglo XXI, podemos calcular esto sin llevar la tabla. Es más efectivo tener un dispositivo, un smartphone, de Android, de iOS, lo que sea. Que nos ayude a calcular esto de una manera más rápida. De hecho, este video lo estoy grabando desde un iPad, así que vamos a ver la aplicación cardiocal en este momento. Abrimos aquí, cardiocal, que es de la OMS. Y miren cómo podemos poner los datos masculino. Podemos poner la presión en aquí, 167. Le podemos poner un poco más de año. O sea, pasamos los datos del paciente, ¿sí? Y podemos calcular. Y sin tablas ni nada, la aplicación te calcula. Y mira, te dice, está en un riesgo crítico, más de 40%. Cuando está menos del 10%, decimos, no hay riesgo. Cuando está en el amarillo, decimos, hay un riesgo bajo. Cuando está en el naranja, decimos, hay un riesgo moderado. En el rojo es un riesgo alto. Y en el rojo oscuro es un riesgo crítico. Más del 40% es peligrosísimo. O sea, es en algún rato, en un momento menos pensado, le va a dar el accidente y se va a morir. O va a quedar parapléjico. O va a tener una consecuencia grave que le invalide. Es algo crítico. Por eso se llama así, crítico. ¿Sí? Y tenemos la opción de recalcular. ¿Sí? En el qué pasaría si tenemos los riesgos que pueden modificarse. O sea, qué pasaría si yo controlo el colesterol. Qué pasa si yo la presión la bajo con fármacos. Qué pasa si deja de fumar. Recalculamos. Y el paciente, miren, bajó su riesgo cardiovascular de 20 a 30%. Siempre lo que podemos modificar son el hábito de fumar, la presión sistólica y el colesterol. Lo que no podemos mover es la edad del sexo y si es diabético o no. Eso no se puede cambiar. Pero si ven cómo se baja el riesgo significativamente. Entonces, para eso. Pueden o tener en su billetera o en su consultorio o lo que sea, la tabla de riesgo cardiovascular en su computadora. O tener una aplicación que te dé calculando esto. Es bastante sencillo. A mí me gusta mucho. Bien, continuemos con el video. Entonces, ¿qué hago con esto? De verdad, todo esto debe estar sujeto a un análisis clínico. ¿Sí? Una persona que le dice, deja de fumar. Y si puede hacerlo, si se ve en condición de hacerlo, que lo haga, ¿verdad? Pero siempre un fumador crónico, un fumador que lleva bastante tiempo, le es muy difícil. Y tú deberías, como médico, recomendarle una sustitución de la nicotina. ¿Sí? Por nicotina terapéutica, nortriptilina, anfibutamona, cualquiera de esas cosas que ayuden a quitar el hábito del tabaco. ¿Sí? Siempre se debe procurar una mejor dieta. Siempre. Se debe de bajar el alcohol, controlar el peso. Hacer 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, mínimo 3 veces a la semana. Así se prescribe el ejercicio. ¿Sí? Seguir recomendaciones de la OMS de los cambios dietéticos. ¿Sí? Siempre tratar de buscar un mejor estilo de vida. ¿Sí? Como el programa. No se cambia en la edad, sexo y diabetes, eso ya lo dijimos. Pero lo que podamos cambiar, que es presión arterial sistólica con antihipertensivos, colesterol con estatinas y tabaquismo con terapia de reemplazo o simplemente fuerza de voluntad, haremos mucho por nuestro paciente. Así que eso fue todo chicos. Muchísimas gracias. Suerte en sus estudios. Gracias. Gracias.